¿Cómo hacemos una maonesa de ajo? Mirad a ver si es sencillo el asunto. Ajo, este lo veo un poquito grande para ponerlo entero, ponemos medio. Un diente pequeño o medio grande. En este caso, con medio no nos va a valer. Así. Este medio lo guardo. Y con este medio picadito así, ahí en el fondo. Medio diente de ajo, le da mucha chispa a una maonesa. A los que os guste el ajo, os vais muy bien. Un huevo de gallina, en este caso. Podría ser de otra cosa también. Con un huevo de pato podéis hacer también una maonesa tranquilamente. Esto a lavar. Sal, pizquita de sal. Chorrito de vinagre. Chorrito de vinagre. Aceite de oliva del bueno. Quietitos. Quietos al principio. Y ahora, para arriba y para abajo. 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 Y ahora, para arriba y para abajo.